Dame tres, dame tres Dame tres, dame tres Sé que apenas son seis meses que salimos Y que no hubo un compromiso con él y yo Sé que nunca me dijiste que no amabas Sin embargo me di cuenta que intentabas Sé que todos tus amigos me jodieron Y que en cada cita había un videojuego Sé que nunca concordamos para nada Sin embargo con tu boca me grabamos No te sientes más Aunque creas que voy a sufrir Es mejor decir No se muera un amor finir Dame tres, si es lo más Dame viernes, sábado, domingo, febrán Dame tres, si es lo más Dame tiempo para que lo puedas esperar Dame tres Dame tres, dame tres Dame tres, dame tres Dame tres, dame tres Dame tres, dame tres Sé que el último paseo fue un desastre Y que nunca te acordaste de las flores Sé que el verso que escribiste era robado Sin embargo disfruté mucho a tu lado No te sientes más Aunque creas que voy a sufrir Es mejor así No se puede amor fingir Dame tres días no más Dame viernes, sábados, domingos que verán Dame tres días no más Dame tiempo para que lo puedas esperar Dame tres, dame tres Dame tres, dame tres Dame tres, dame tres Oh, 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 oh La mi bebé La mi bebé La mi bebé